Yo quisiera ser salate como el moradito Yo quisiera ser salate como el moradito Derramando más salate flores de bonitos Derramando más salate flores de bonitos Atau toki kita salate, dikayo ang kita Atau toki kita salate, dikayo ang kita Mamai kita simban salate, dikayo ang kita Mamá y te doy simbán, salá, te cagó y yo, ángita Muyo, 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 salá, te purí, purí, muyo Muyo, 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 salá, te purí, purí, muyo Sibá, má, carí, más salá, te payá, wán, tingú, ni Sibá, má, carí, más salá, te payá, wán, tingú, ni Cantar, cantaremos, salá, que bailar, bailaremos Cantar, cantaremos, salá, que bailar, bailaremos Al año que viene, salá, que nos alegraremos Al año que viene, salá, que nos alegraremos Amén 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 ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Consuelo Rivera Fuentes y soy la gerente ejecutiva y editora de Victorina Press, ubicada en Staffordshire, ojo, no en Londres. Hemos estado colaborando con el Festival de Voces desde su inicio en la parte de literatura. El resultado de esta colaboración han sido tres antologías, dos de poesía y una de cuentos. Este año llamaremos a concurso de poesía nuevamente y la antología bilingüe con los poemas más destacados saldrá publicada en noviembre del 2021. También soy activista, profesora de inglés, socióloga, lesbiana, feminista y escritora. Como escritora me encanta memoriar en compañía, por lo que formo parte de Las Juanas, del grupo SLAP y del grupo Exile Writers en Londres. En mi tiempo libre enseño inglés a refugiados sirios en Shropshire. Londinium The Thames, wrapped in mist and silence, vomit stinking boats of Roman soldiers and Gauls. Claudius, Roman emperors, astride his horse, names these lands Londinium. As in a dream I dreamt long ago, swamps and human excrement mingled with furious cries of Boudica, the warrior queen, watching her daughters, her people, raped, murdered. It was the beginning of the slaughter. It continued for three hundred years. Londinium grew, with its canteens, wooden shops, cathedrals, bridges and houses. Glass buildings sprout like the poisonous wild mushrooms on the banks of the Thames. The skyscraper, called the Shard, takes a stab at the few stars that light up the grey sky of Southwark, while their Qatari owners amass billions which will not be given to Londoners nor to the Qatari. A friendly voice asks for my ticket, wakes me from my dream. We are arriving in London, the trading capital, with its white, permanently open pupil of an eye, monitoring the whole city, black cameras hang like bats from printed ceilings, walls and traffic lights, recording every movement of London's citizens. The gherking centre of consumerism stands up like a glass bomb, ready to destroy the lives of citizens who can neither afford to buy pickled cucumbers nor fish and chips. Amidst the laughter and hubbub of the British Parliament, with its big bend and pomp, the Lords decide the fate of those with not even a penny to drink tea, English, of course, with a drop of milk and sugar free. I come out of London station and the stridden siren of a police car assails me. The knee-nore, knee-nore of an ambulance pushes me back as I cover my ears. At traffic lights, hurried in pedestrians trying to get who knows where push me to. I stand static, admiring the bicycles displaying a bank's logo. With their two wheels and little baskets, they slide silently through the streets of London, winking at red double-decker buses. Meanwhile, the commoners travel hours under the streets to get to jobs paying less than the minimum wage. The crowded tube hides in its bowels desires of millions of immigrants. It crushes their dreams and devours them slowly. The immigrants are coming. Panic spreads from Dover to London. Police officers walk the streets shouting, The terrorists are coming! I return to Euston, settled on a train that takes me back to the Midlands, the lands of the centre. I leave behind me cinemas, museums, musicals and shops. Art galleries, St Paul's, Trafalgar Square with its lions and Admiral Nelson. Buckingham Palace, the selfies and videos of tourists eager to show the world that they were in London. The city of sleepy dreamers of eternal lights. The capital of the white eye, going round and round slowly, monitoring bridges and people. Leaving you naked and harassing you, watching me, watching you, watching us. Gone are Newton, the statues of Queen Victoria, who said lesbians didn't exist. Because how could they make love? She had no imagination for her. The high-speed train takes me back to rural Shropshire and to hear horses kneeing. The pitter-patter of a woodpecker in the apple tree. And the shrieks of a thrush, furious because a squirrel steals seeds and peanuts put daily in the garden feeders. Green fields, the water mill, the rain and the sunsets make me forget ambulances, car brakes, screeching and loud conversations on the train. I feel my lungs with clean air, human and doggy kisses welcome me. All my amoras greet me happy, but I have returned from another trip to London. Allá viene la Gabriela. Como andariega y loca te defines, Gabriela, escribes sobre tus rodillas y sobre carne de vagabunda. Caminas por la vida, sin prisa y perezosa, cincelando los dientes de bronce, mármol y oro del idioma castellano. Desapareces, Gabriela, olvidando todo, menos tu valle y tu pueblo. Desatas lenguas, puntos y comas, y a los indios regalas flores de fuego, con ternura y con furia activa. Rubén Darío decía, te creyeron de mármol y eras carne viva. Por allá lejos se escucha el jadeo y el agonizar de Gabriela, en inglés, portugués, italiano y en México construyendo bibliotecas. Allá viene la Lucila, tomando de la mano a niñas que no quieren ser reinas ni princesas, instándolas a bailar y a cantar. Y en un lagar, siempre fuera de lugar, se desmadra y la desmadran. Y en Europa, los nobles suecos y su rey la premian antes que en su propia patria. Los pseudoliteratos chilenos la destierran a la tierra de las madres, la de los piececitos de niño. Y ella escribe cartas de amor con las pupilas vacías. Se defiende la Gabriela, adentelladas y coraje, espantando a los tigres del dolor. Se esconde la Gabriela en el cosmos exaltado de una flor roja. Esta roja flor que dan en la noche de San Juan. Delira la Lucía, sueña con Vicuña y sus montañas. Y siente en su sueño que una pajita incrustada en sus ojos le deforma la perspectiva para poder hacer versos por allá, por donde habita. Se muere la Lucía en un país sin nombre, sacándole punta a sus lápices para seguir escribiendo en un prado o dentro del féretro cerrado. Se muere la Gabriela escribiendo rimas de amor y otras. Y a lo lejos en la aurora guarda entera su voluntad y sigue viva en nosotras. Hola, mi nombre es Santiago Jara. Soy compositor de música para cine y medios audiovisuales. Y fui invitado a participar en el Festival Voces, organizado por Kimantú, a los cuales le agradezco mucho la invitación. Espero que lo disfruten. Mi guitarra te tenía prometido Dedicarte cariños a una canción Y después de tanto tiempo transcurrido Se ha cumplido tu intención Dibujaste los aromas de tu vida Donde existe solamente el corazón Con las flores, las estrellas, las palmeras y la brisa marinera Que hoy detienen tu bordón Con las flores, las estrellas, las palmeras y la brisa marinera Que hoy detienen tu bordón Todas las flores del campo quisieran tener El encanto de tu aroma que brota, mujer Las estrellas, las estrellas, las estrellas de la noche parpadean Ya quisiera en tus ojos el vibrar Las palmeras que cimbrean al soplo del mar El va y vende sus caderas Quisiera copiar Ni la brisa marina no tiene las suaves caricias que das al besar Ni la brisa marina no tiene las suaves caricias que das al besar Todas las flores del campo quisieran tener El encanto de tu aroma que brota mujer Las estrellas de la noche parpadean Ya quisiera en tus ojos el vibrar Las palveras que cimbrean al soplo del mar El va y vende sus caderas quisiera copiar Ni la brisa marina no tiene las suaves caricias que das al besar Ni la brisa marina no tiene las suaves caricias que das al besar ¡Talor! ¿Qué es la música? La música es una forma de conectar con el otro es también una manera de reestructurar una sensación de togetherness en nuestras comunidades y además de ser un buen común que nos dañe, es también una manera de expresión y de libertad. Y lo que estoy haciendo aquí en Cambridge como profesor es crear y facilitar un espacio seguro para desarrollar la pasión de musica, especialmente Latinoamericanas folk musica y un espacio seguro en el que compartir y aprender con otros es importante, también. Mi nombre es Margarita Salazar, vine de la ciudad de Chile, Temuco y espero que te disfruten esta hermosa pieza de Víctor Jara. Gracias por ver el video. 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 Hello everyone. My name is Daniel. My name is Juan. And we are Daniel y Juan Jimenez. We are very happy to be part of this festival for second time and share our music with wonderful musicians and friends. Just to say something about us. Just to say something about us, we grew up together listening Latin American folk music and singing traditional songs with our friends and family. This is our main cultural background. This is our main cultural background and inspiration to keep performing as a duo. This is our main cultural background. We have always tried to rescue the huge diversity of music that you can find in our continent and we hope to contribute to this treasure by creating our own songs. I was living in London for a couple of years and I just came back to Chile this year. So for us, the pandemic crisis was the opportunity to reunite and to resume our creative journey. That's why we are so excited about this festival. We strongly believe that music and friendship are the best answers to these difficult times. So we thank the Voces festival for going ahead with this fantastic festival. And we think that it's more necessary than ever. So we hope you like the show. Bye bye. Bye bye. Yo te he dicho nos casimo vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos pa' ver eso que tal es. Te propongo sirviñaco si tus tatas dan lugar. A la alzada del tabaco vámonos a trabajar. Te compré a rollita nueva en la feria y súmala. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. La ra la 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 la. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Y si tus tatas se enteran ya tendrán consolación. Que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Y si Dios nos da un changuito a mi no me hay de faltar. Voluntad pa' andar juntitos ni valor pa' trabajar. Te propongo como señas. Te propongo como señas. Vas a ver si me querís. Cuando vas a juntar leña. Sílbame como perebis. Lara lai 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 lai. Cuando vas a juntar leña. Sílbame como perebis. Última. Sílbame como perebis. Sílbame como perebis. Canto de los negros y marrón, que en las negras carabelas Se escondió entre las cadenas del patrón castigador Cargan fruta, cargan su dolor Y en las noches prenden velas Y entre los pales que suenan, palmas negras sin cajón No hubo guitarra para su cantor Solo los pies en la arena, iban marcando el alto Canto de los negros y marrón, que en las negras carabelas Se escondió entre las cadenas del patrón castigador Cargan fruta, cargan su dolor Y en las noches prenden velas Y entre los pales que suenan, palmas negras sin cajón No hubo guitarra para su cantor Solo los pies en la arena, iban marcando el alto Sonaron las palmas negras sin cajón Cuando de África llegó Sonaron las palmas negras sin cajón Le va a buscar el oro y su dolor Sonaron las palmas negras sin cajón Cuando el negro cantó su lando Sonaron las palmas negras sin cajón Encontró guitarra para su cantor Sonaron las palmas negras sin cajón De la que por ahí viene el patrón Sonaron las palmas negras sin cajón 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la bella muchacha del barrio que inspiró más días en mi calendario y siega muerto Las flores que amaba Con sus quince soles Ardiendo en mis alas Donde aquel amigo Del pucho en la playa De los sueños locos De la fiesta larga Del paseo al bosque De la noche en calma Del silbo a juntarse En la esquina amada Donde la aventura Navegando el río Cabalgando a pelo Otros sin estribos Madrugando verdes Orinas y montes Abrazando nubes Velas y horizontes Donde está el muchacho Que deja en el mar Se quedó dormido Después de soñar Con sirenas bellas Y marinos tristes De azules tatuajes Y camisas grises Lauda Venegas Rojas Lauda Venegas Rojas Y mi familia So there was no Escaping it I love being a part Of this festival And this community And I hope you all Really enjoyed The performances Tonight you're mine Completely So sweetly You give your love So sweetly Tonight The light Of love is in your eyes But will you love me Tomorrow Is this a lasting treasure Or just a moment's pleasure Can I believe The magic of your signs Will you still love me Tomorrow Tonight With words Unspoken You say that I'm The only one But will my heart Be broken When the night Hits the morning Sun I'd like to know That your love Is a love I can't be sure of So tell me now And I won't ask again Will you still love me Tomorrow Will you still love me Tomorrow Will you still love me Tomorrow You Know Gracias por ver el video 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 Les queremos Y les enviamos todo nuestro cariño y nuestro afecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video